Llevar la página del programa sin complejos Ahí te empecé a ver Antat Sos una extraordinaria cantante Y le das un vigor a la uno Una postura Que estoy maravillado de verla Como están ustedes trabajando las fiestas Ahí estuve viendo mi Facebook Hacen hasta Por la gente pasando de abajo Y todo John Mark y todo el final Pamola Mark está revolucionando El mercado de las fiestas de Radio Puebla De verdad que soy un ordenante ¿De qué truco me vas a sacar para mi amor? Señora, me ayuda Escúcheme amigo Usted que está en el camino Usted que está ahí en la casa Usted que está a la parte de la señora Escuche Escuche esta voz Vaya Esto es imaginación Esto es radio Esto es 107.1 En la voz de Dios Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.